Gracias a Tequila Producciones, a Su Barrio TV, a mis patrocinadores, al ingeniero Luis Alfredo Prado, alcalde del Cantón San José de Chimbo, a Comercial Sanabria de César Veloz Sanabria. Yo soy Juan Diego Mora, representando a mi querida provincia de Bolívar. Estoy dentro de los 24 semifinalistas de Canta Ecuador 2020. Hoy les voy a interpretar las canciones del Pentagrama Nacional Tormentos y la Bocina, de los compositores Víctor Manuel Valencia y de Jesús Inga Vélez. Para ustedes, con todo el cariño. Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desdichado, no fuera tan desdichado Ay, 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 ay Ay, cora, ay cora, ay corazón, sí pensarás Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Que si tú eres entendida feliz Quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante yo Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Que si tú eres entendida feliz Quédate con Dios Eso y arriba las palmitas Palmitas arriba los ecuatorianos ¡Guantiego! ¡Sacúdete! Viviré en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bello pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Y este es el mambo Mambo ecuatoriano ¡Sí! Y arriba las palmitas ¡Eso! ¡Que viva mi Ecuador! ¡Que viva mi Ecuador!